En este vídeo vamos a ver cómo se utiliza el sistema de recuperación de energía ERS en carrera. Ya vimos en el vídeo anterior cómo el motor de Fórmula 1 tiene un módulo MGUK que recupera energía en la frenada y puede aportar esa energía en la aceleración. Desde que salió el coche hay un modo manual en el cual el piloto decide la energía a utilizar, con un valor de 1 a 14, del máximo al mínimo, pero la novedad está en la electrónica de esta última versión del coche. En función del lugar de la pista, la electrónica usará la potencia más adecuada. Esta es una novedad radical en la gestión del ERS desde que salió el coche, así que merece la pena que la analicemos en profundidad. Para ello vamos a contrastar simultáneamente la vista desde el cockpit que tenemos a la derecha con un mapa que nos indica la energía utilizada del ERS a lo largo del circuito durante la última carrera en Interlagos. Como veis tenemos un primer indicador que nos dice la energía instantánea que estamos gastando o recuperando. En verde significa recuperación de energía, como sabemos hasta 120 kW y es fundamentalmente o exclusivamente en las frenadas. La aceleración, y aquí es donde está el truco, indica la energía gastada o empleada, que también puede ser entre 0 y 120 kW y son las zonas que vemos en rojo. Otras zonas más oscuras son zonas que tienen menos consumo. Como veis normalmente en las zonas de mayor aceleración es donde conviene emplear la energía y es aquí donde actúa el sistema electrónico. Hemos incluido un indicador más que nos da idea de la cantidad de energía gastada por vuelta. Sabéis que tenemos que mantener un balance entre lo recuperado y lo gastado y además que hay una limitación en el reglamento de 2 megajulios. Y por último las entradas del piloto, acelerador y freno. Pues bien, para hacer un uso óptimo del RS en este coche, que es crítico para poder ir rápido con él vuelta a vuelta, necesitamos tan solo hacer uso del modo automático. Aún así este modo tiene una pequeña debilidad y es que no entrega suficiente potencia en la recta, con lo cual nuestra velocidad punta puede verse comprometida. Pero esto lo podemos solucionar con el PUSTO PASS que se puede configurar en las opciones del simulador y que nos entregará la máxima potencia durante los instantes que estemos pulsando este botón. Muchos pilotos utilizan esta técnica para ajustar su velocidad al final de la red. Hay un último parámetro en el reglaje que nos va a permitir el ajuste fino del uso del motor eléctrico durante la carrera. Con este parámetro podemos determinar a partir de qué momento entra el motor eléctrico en función del porcentaje de uso del acelerador. Por ejemplo, podemos anular el motor eléctrico siempre que estemos por debajo del 70, del 80 o incluso del 90%. Así tendremos máxima energía cuando más la demandemos. Y bien, pues este es un sistema por lo tanto muy sencillo y nuevo que esperamos que va a atraer más usuarios a este coche que antes era tan complicado de optimizar. Un saludo y os esperamos en pista. ¡Suscríbete al canal!